Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines. Manifiestate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 燒